Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal videojuegos Party Forever. En este video de Nintendo City Sport vamos a jugar ahora con la categoría más, que estamos en la categoría más, en el deporte de fútbol. Que además, como ven ahí, nos dan puntos extras, nos van a dar una bonificación de puntos por jugar en ese deporte. Así que vamos a comenzar a ver si tenemos suerte y nos va bien. Y si jugamos 2 o 3 partidas, ya ascendemos a... a de menos, creo que es. Así que jugaremos más o menos entre 20 y 30 minutos, más o menos, jugaremos de partidas. Así que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver si encuentra partida rápida, ya falta uno, creo que queda uno más, a ver. O son 8, no me consideran 8, ah no, son 8. Faltan dos más. Me falta encontrar dos rivales más y ya empieza el partido. El primer partido. Ahí está. Ahí aparece el primer partido. Ahí aparece el primer partido. Vamos. Vamos a hacer un cabezazo, intenté hacer el cabezazo medio ahí, pero vamos a ver ahora. Mira, ya ha entrado en todos los rivales, así que ya vamos a comenzar el partido. Ahí va a empezar, vamos a empezar el primer partido, vamos a ver qué tal nos va. Tenemos que ganar el primero sí o sí para empezar bien el video. Mirá, en el otro equipo hay alguien que tiene categoría A, 18, y en nuestro equipo tiene A, 16, así que tal. Vamos a ver si podemos. A veces lo que tenemos que hacer es quedarnos acá. Vamos a quedarnos acá y después debemos ver qué hacemos y seguimos o no. ¡Ay, no, 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 no! Tenemos que ir a agarrar esa pelota. Ahí está. Tiramos para allá, pero no se dio para nada. ¡Ay, no! Hice mal el cabezazo, no tenía que haber hecho eso. Vamos a correr. ¡Ah, no! Vamos a hacer un gol si seguimos así, vamos a ver si podemos aguantar. Nos vamos a quedar porque tenemos poca energía. Hay que aguantar el partido y no estoy para correr ahora. A ver ahí, mirá, hay alguien que viene el pique. Ahí está. Ay, no, tiramos el cabezazo ahora, así nos quedamos sin energía. Se nos van a hacer el primer gol. No tenía que haberme quedado en defensa y no me di cuenta. Una lástima. Una lástima fue este gol, fue culpa mía casi. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Desastre. Van a tener que aguantar el partido y quedarnos acá en el fondo ahora. Vamos a ver si podemos hacer el empate. Vamos por el empate. Ahí está. ¡No! ¡Qué defensa buena que hicieron ahí! La defendieron muy bien. No van a hacer otro gol. ¡No! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Ay, no! No, ahora sí. Se hicieron el segundo gol y ya está partido, liquidado casi. No supimos aprovechar bien los... Ah, está el balón de un lado, pero quedan 32 segundos y va a ser imposible hacer un gol. Quedan 32 segundos. ¡Ay, no! No, era para haberle cabeceado ahí bien. ¡Pah, no! ¡No! ¡Qué cabezazo! Pero ¿cómo la sacaron? Ahora sí. ¡Vamos! ¡No! ¡Qué pegó en el palo! ¡Qué lástima! ¡Tap! Perdimos el primer partido. Te digo, llevo demasiado tiempo incompleto. El partido no afectará tu rango. ¡Tap! Parece que no. Vamos a ver qué tal. Vamos a... Terminemos estas dos. Vamos a ir con todo a terminar esta entonces, a ver. Vamos a buscar otro partido más, a ver si nos va mejor. Anduvo muy mal el equipo y no... Y no se pudieron hacer las chances. Así que vamos a ver si este segundo partido nos va mejor y no... Y desaprovechar mejor las oportunidades. No sé por qué ahora parece que estuviera demorando un poco en entrar. Demoro un poquito en entrar, pero ya va a entrar. Está tardando un poco más de lo normal ahí, hasta ahí dice. No se han encontrado rivales todavía, espero un poco más. Pero bueno. A veces pasa. Vamos a ver si encontramos unos rivales un poco más fáciles y que podamos ganarles también, ¿no? Vamos a ver si aparecen los seis que faltan. Mira, ya aparecieron dos más. Cuatro, tres más. Está dos. Está quedan solo dos ahora. Está, ahí empieza el partido. Vamos a ver ahora si... Con este partido de revancha podemos ganar. Ahí está directamente. Este es un cabezazo directo. Si pudiéramos cabezar así, esto es lo mejor. Así que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué rango son los... Contra qué rango nos toca enfrentar ahora. Mirá, hay otro más que tiene rango de más. Somos un equipo que estamos en desventaja. Aunque igual ellos tienen uno solo bueno y después los demás son todos C, pero bueno. Otros. Vamos a ver qué tal. Nosotros tenemos que aguantar, me parece, acá. Ahí está. Nosotros mejor vamos a estar en defensa, que somos de categoría más bajo y que ataquen los que tienen más alto. No sé por qué este se queda acá. Parece que vamos a ir a atacar porque ahí veo que hay uno que está atrás ahí. Que no sé qué quiere hacer. Así el otro va a atacar. Ahí está. Primer gol. Muy bien el equipo. Ya empezamos con todo. Tremendo cabezazo y un golazo. Vamos a ver cómo defiende a ver si el otro se queda defendiendo. Si el otro se queda defendiendo vamos a... Si está defendiendo al otro vamos a... Vamos a ir al ataque. Mirá, ahí defendió bien. Una defensa. Ojo, ojo, no. Ser. Si hubiera quedado mejor defendiendo y me hubiera ido mejor. Es un desastre. Otra vez que rebota. Vamos por el segundo gol. Se viene, se viene. Segundo gol. Ahora hay que buscar hacer sí o sí el tercero para... Para liquidar del todo el partido. Qué buen gol ese, ¿eh? Qué buen gol ese, ¿eh? Ahí está. Vamos a empezar ahora. Hay que aguantarse ahora. Hay que... Si está uno defendiendo, seguir. No. Sácala. No. Sácala. Bien. Ahí está. Bueno. Solitos. Quedamos ahí picando y nos dio para bien para hacer el gol. Todos se fueron al ataque y nosotros les dejamos bien regalados. Ahora viene el balón dorado que si hacemos con este... Lo que tienen que hacer ahora es... Está muy bien. Tírenla. Tírenla. Vamos a aguantarla en la energía. Ahí está. A ver si voy a dar así el pic. Qué bien. Quedan pocos segundos y ya ganamos el partido. Está, terminó. Tuvimos la primera victoria. Tranquilitos. Y vamos a... A sumar un poco más. Ya vamos a casi estar por la mitad del rango de más. Mirá, el evento especial sería esto. ¿Qué bien? Así que bueno, vamos a seguir nomás que vamos a jugar un tercer partido. A ver, no creo que para dos partidos más podemos jugar. Vamos a jugar dos partidos más. Que nos va a dar bien para dos. Pero no, qué bien que estuvo este partido. Hicimos un gol ahí. Que agarramos muy desprevenido al rival y pudimos hacer un gran cabezazo y hacer un gol ahí. Y nos fue muy bien con eso. Ahora, por cierto, en esta partida ya nos agarró rápido el internet ahora. Mirá, ahí ya terminó. Y ya está. Vamos a por el tercer partido. Y ya está. Vamos a platicar de vuelta el cabezazo, ese que es el mejor. Así, mirá, tenemos un C- acá. Y los dos tienen... Sí, nosotros somos el equipo que tenemos ventaja acá. Deberíamos ganar nosotros. Así que vamos a ver qué es lo que hace cada uno. Nosotros vamos acá en defensa, me parece. ¡Ojo! 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 No sé qué están haciendo. ¡Pah, no! ¡Qué gol que nos metió ahí! Pues no sé para qué hicieron eso. Estamos empezando muy mal por ahora. Quedamos muy regalados, me parece, ahí. Vamos a ver. Ojo, vamos. ¿No? Nosotros nos tenemos que quedar por acá a ver y vamos a ver qué es lo que hacen los demás ahí. Y vamos a ver si podemos sacar la pelota. No, otro gol más, me parece. Sí. Estamos jugando muy mal. No estamos sabiendo jugar bien. Vamos a tener que ir al ataque, sí o sí. ¡Ay, no! Pásala acá, hermano. A ver, yo me quedo acá. Tírenla acá, tírenla. ¡Pah, no! Tírenla acá, tírenla. Para nosotros en el segundo ya está, se terminó el partido. Me quedé esperando un ataque, un gran pase y no vino, así que bueno. Se terminó el partido. Mirá, terminamos antes y íbamos a poder jugar dos partidos más, creo, con esto. Una lástima. Mirá, tuvimos, bajamos. Un desastre fue este partido. Pero bueno. Vamos a jugar de vuelta ahora a ver si tenemos más suerte y nos va mejor. Nos ganaron muy superiores, muy superiores fueron nuestros rivales. Parece que ahí había mucha coordinación de equipo en ese equipo. Así que vamos a dar a 50 partidas rápido de vuelta y ya vamos al tercer partido. Ya se está demorando de vuelta. Mirá, ya aparecieron tres ya. Vamos a ver, dos, perdón, dos. Nos quedan cinco personas más que aparezcan. Vale, sí, uno más. Vale, sí, uno más. Vale, sí, uno más. Y ya aparecieron todos ahora. Ahora sí va a empezar el partido. Este tercer, este cuarto partido, a ver si podemos tener otra victoria. Que se nos fue esquiva en el segundo, en el tercer partido de vuelta. Otra vez el cabezazo clásico, a ver si... Así que, bueno, vamos a empezar este cuarto partido. Y vamos a ver qué categoría nos toca, a ver. Mirá, creo que tienen más ventaja ellos, así que vamos a tener que... Vamos a ver si podemos ganar. ¡Ay, ojo! Parece que van a tener que... No, 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 van a hacer un gol así. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, buen paradón. ¿Pudimos parar ese golazo que iba a ser un golazo inminente? Está, vamos a tener que... Vamos a cabecear acá. Ahí está. A ver si alguien la juega. Vamos. Pero, ¿qué están haciendo ahí? No sé, ¿qué se entreveró con la pelota? Vamos a tener que buscar ahora. Mirá, está defendiendo una que no sé qué letras tiene acá. ¡Opa! ¡Ojo! Estamos recansados. Ahora sí que no podemos operar aquí. Para que los rivales, a ver, vayan. Y ya está. Ahí está. Un cabezazo, a ver si la hace. Sí. Primer gol. ¡Qué buen pique que hizo! Sándwich. Anduvo volando. Se quedó solo con la pelota y no... Tenía campo fértil para hacer el gol. Ahora tenemos que ver qué hacemos nosotros y quedarnos acá o no. O defender. Vamos a ver por ahora. Me parece que lo mejor será. ¿Qué hicieron ahí? ¿Qué hicieron ahí? Notas. No tenemos que irnos tirados ahí. No tenemos que hacer esto. Vamos a ver acá si nos quedamos acá, a ver qué pasa. Vamos, vamos. Nos tiran de la pelota para acá que... Si hacemos un pase acá, me quedo solo. Estoy solito acá. Vamos, Sándwich. Tienen un pase acá. No sé si ir a defender o no. A ver. Ahí está. Vamos, vamos. ¡Ay, no! ¡Ay, hicimos mal el cabezazo! No era para hacer un mejor gol ahí. ¡Ay, no! Vamos a remediarlo ahora. ¡Buen cabezazo! ¡Ay, pegó en el palo! ¡Qué lástima! Pero qué lástima. Está, ya se termina. Pues ya hacemos el segundo. Vamos al último gol. Ya está, ya terminó. Pero pudimos ganar 1 a 0. Así que muy bien. Vamos a jugar ahora sí. 24 minutos vamos. Vamos a jugar el último partido y lo dejamos por acá. Pero qué bien. Vamos a jugar el último partido. Para ver qué pasa. A ver cómo termina. Si perdemos más partidos o ganamos más. A ver. A ver en qué saldo terminamos. Si saldo positivo o saldo negativo. Vamos a jugar este último que estuvo muy bueno. Este segundo partido. 1 a 0 ganamos. No sufriendo, pero ahí tuvimos por hacer. Yo estuve por cerrar el partido. No lo pudimos cerrar. Pero bueno. Vamos a ver ahora en qué termina esto. Vamos a ver si aparecen rápido a los rivales. Está demorando en encontrar partida. Debería demorar. Debería demorar menos en encontrar partida. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Qué tal nos va en este último partido. Sí, me parece que este va a demorar mucho más en encontrarlo. Como me viene a mano. Mirá, ya aparecieron 2. 2 más. Ahora sí, ya está. Queda que aparezcan 3 más y ya empezamos el partido. Mirá que ya tiene el loguito ese de la paleta. Creo que no sé cómo se llama. Yuki-chan. Ahí ya apareció el último. Así que ahora sí, vamos a empezar el partido. Vamos a ver si sacamos saldo positivo o no. Y vamos a ver cómo. Cómo nos va. De vuelta el cabezazo clásico. Y ya empezó. Ahora sí, va a empezar partido. Defendiendo el equipo azul. Mirá, hay uno que tiene a 15. Y otro que tiene a 19. Y está. Sí, que está mejor balanceado. Es el equipo de... El rojo es el que tendrá que ganar. Pero bueno, vamos a ver. A ver qué tal nada. Si nunca... Ese es el trabajo en equipo. Ay, no. Eso no tenía que haber hecho eso. Yo estoy acá atrás. Me parece que me tendrá que quedar acá atrás. Tranquilo. Porque estamos... Yo tengo que quedarme en la defensa. No sé qué quisieron hacer ahí. Vamos a ver si hacen el gol ahí. Sí. Un cabeza. Ay, no. La sacaron. Qué lástima. Está cabecena ahí. Yo estoy tranquilo. En la defensa. No. Muy alejada la cosa. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que buscan. Estoy tranquilo en la defensa. Acá esperando a la retaguardia. Porque tampoco podemos quedar regalados. Y que nos hagan un gol. Que nos hagan un gol como nos pasó en un partido que quedamos todos adelante. Pero qué hiciste, Nicole. Nicole hace algo como la gente. A ver. Ahí está. Tiramos ahí. No sé a quién le va. Vamos. Vamos a pegartearla acá. Vamos a hacer ese pase ahí. Otra vez. Otra vez. Un cabezazo. Ay, no. De vuelta. Ahí está. Sé que están queriendo hacer ahí. Vamos a tener que... Vamos a buscar en la defensa por las dudas. Pero lo que falta ahora es que nos hagan un gol de vuelta. Vamos a ver. Ahí está. Gol de oro. Ay, no. Sí, gol Qué golazo que hizo Alejandro Y pudimos ganar el tercer partido Qué bueno Qué buen final este Acá vemos la repetición del gol Pero qué bueno Tirando ahí, haciendo ese gol Y una gran victoria Mirá, con esto casi estaríamos en la puerta Del D- Pero lo vamos a dejar por aquí Qué bien Mirá, con más valioso salimos en este Este fue el mejor partido Así que bueno Espero que les haya gustado este gameplay De Nintendo City Sport en el deporte fútbol En la categoría E+, Así que bueno El próximo deporte No sé si será la semana que viene o la otra Haré Chambara Y después tenis Después recorreríamos la categoría de más De menos creo que es Así que bueno Si les gustó el video denle like Suscríbanse O estar atentos Que dentro de una semana O por ahí se saldrá otro Saldrá el de Chambara Así que bueno Ahora sí, sin más que decir Me despido Soy Patricky Y esto es Videojuegos Party Forever A ver Y esto es ¡Vamos! Gracias.